¿Qué tal familia? Soy el Coach Serrano y en este video vamos a hablar acerca de un controversial tema, la soya. Se ha dicho muchísimo acerca de este producto, pero en este video nos vamos a enfocar en sus supuestos efectos negativos en los hombres, todo respaldado científicamente. Así que vamos a comenzar con la información. Uno de los mayores miedos actualmente es el consumo de soya por parte de los hombres. Ya está en forma de proteína de soya en polvo o las mismas pequeñas trazas que contiene el atún, ya que se ha afirmado tajantemente que disminuye gravemente los niveles de testosterona por su aporte de isoflavonas a fitoestrógenos, lo que daría como resultado efectos feminizantes en los hombres. Las isoflavonas son un grupo de químicos bifenólicos clasificados como fitoestrógenos, asociado a múltiples beneficios a la salud. Antes de ir al grano, es muy importante destacar que la soya es una fuente proteica vegana de suma utilidad, ya que es de alto valor biológico. Esto quiere decir que su proporción de aminoácidos esenciales es equiparable a ciertas proteínas de origen animal. Y, dada la naturaleza vegana, tenemos un déficit muy pronunciado de dichos aminoácidos, por lo cual la soya es una herramienta sumamente eficaz en este contexto. Dicho todo esto, vamos a analizar a detalle la evidencia científica disponible para ver si este miedo está justificado o simplemente es un mito más. Empecemos con un metaanálisis de Jill Hamilton y sus colegas. Recordemos que el metaanálisis es uno de los estudios de mayor jerarquía científica y de mayor relevancia dentro del ámbito científico, donde se sintetizan un conjunto de datos extraídos de una fuerte recopilación de estudios que pasaron por ciertos filtros especiales. En este metaanálisis en concreto se analizaron 32 diferentes artículos. Los resultados de este metaanálisis indican que ni la proteína de soya a las isoflavonas afecta negativamente los niveles de testosterona a los hombres. Otro metaanálisis no encontró relación entre el consumo de soya y la disminución de los niveles de testosterona. Cito textualmente, los hombres se pueden sentir seguros que el incluir a la soya como parte de su dieta no va a comprometer su virilidad o salud reproductiva. Y otro estudio de relevancia donde se analizó específicamente los efectos de la ingesta de suplementos de proteína de soya concentrada y aislada durante 12 semanas. No encontró disminución en los niveles de testosterona. Pero existen otros estudios aislados donde sí se encontró relación entre el consumo de soya y la disminución de los niveles de testosterona. Esto es principalmente por dos factores. Punto número uno. Esto es porque los estudios realizados fueron bajo condiciones donde se ingerían cantidades extremadamente elevadas de soya. Y punto número dos. Personas productoras de coal. El primer punto no hay mucho que decir. Es un factor irrelevante que no te debería de preocupar en lo absoluto. Estudios basura de este tipo vas a encontrar en todos lados estudios manipulados. Que no representan evidencia seria alguna. Pero del ecuol sí hay mucho que decir. Es un factor importante. El ecuol es un tipo de estrógeno producido en la microbiota. Para hacer comprensible este tema te lo voy a desglosar en ciertos puntos de relevancia. Después de analizar varios estudios, aproximadamente el 25% de la población adulta en occidente es productora de coal. Después de consumir cantidades moderadas o grandes de soya. Asimismo no todas las personas producen ecuol después de consumir soya. Esto va a depender de qué tipo de bacterias tengas viviendo en tu microbiota. Y como era de esperarse las personas llevando un estilo dietético vegetariano son más susceptibles a producir ecuol. Uno de los principales problemas que me encontré en las referencias donde sí se encontró relación es que no se hizo la diferenciación entre las personas que sí son productoras de coal y las personas que no son productoras de coal. Sumado a las grandes y elevadas cantidades de soya me es imposible determinar si realmente ser productor de coal es un factor determinante que bajo ciertas condiciones específicas podría llevar a la disminución de niveles de testosterona con el consumo de soya evidentemente. Por lo que mis conclusiones finales son las siguientes. Seas o no seas productor de coal cantidades normales y reales de soya no te van a feminizar ni en sueños. No te van a volver mujer. Así que deja de pensar tonterías. La única certeza que tenemos al momento es que cantidades muy frecuentes y muy elevadas de soya sí podrán representar un problema en este contexto de disminución del nivel de testosterona. Por lo que personas vegetarianas o personas que consuman soya durante todo el año sí se deberán de preocupar. Pero si no consumes soya durante todo el año y cantidades muy grandes ni siquiera lo pienses. Asimismo no te debe de preocupar en absoluto las pequeñas trazas que te puedes encontrar de soya en el atún o en algún otro producto o el aceite de soya. Esto es ridículo. Que te diga lo contrario es porque no ha estudiado a fondo el tema. Punto. Y lo que es verdad es que no se puede dar una respuesta 100% fiable con la evidencia científica disponible actualmente. Se necesita muchísimo más investigación acerca de algunos puntos que ya te comenté aquí y algunos otros puntos. Pero por el momento mantengo mi postura con las conclusiones finales que te acabo de dar. Y como punto adicional y como mera curiosidad hay ciertas pruebas de orina que pueden evaluar las concentraciones de coal. Esto podría resultar interesante para evaluar quién es y quién no es productor de coal. Sin embargo no hay valores certeros a la fecha. Bien familia eso fue todo por el momento. Espero haber arrojado un poco de luz en el tema ya que hay muchísimos mitos. Si te ha gustado este vídeo te invito a darle manita arriba a suscribirte aquí abajo a mi canal y a compartir este vídeo con todos tus amigos. Y también activa las notificaciones en la campana para que se te pierda saber cuando yo suba un vídeo. Pero bueno nos estamos viendo en los siguientes. Bienvenidos a la familia. ¡Suscríbete!